y tras todo lo sucedido con Yailin la más viral todas las informaciones toda la pelea toda esta situación esta ola oscura en el cual ella está montada siento que Yailin señores es la vergüenza de la República Dominicana bueno mira yo te voy a contradecir en esta oportunidad como te voy a contradecir porque yo no digo que es vergüenza yo ahí veo una víctima una persona que por ser ignorante cayó en las redes de este depredador que la utilizó hasta el punto de que hoy en día la la imagen de Yailin se dañó se acabó o sea él literalmente anuló a Yailin la más viral bueno yo en vez de decir que es una vergüenza yo lo que puedo decir es de que ella le dio la razón a todos sus detractores porque ella con su comportamiento confirmó lo que todo el mundo especulaba sobre ella sí él le dio la razón y hasta demás porque vamos a ponerlo de la siguiente manera hay personas que pasan por ese mismo problema que ya pasó o sea todo o sea la gran mayoría de gente o muchísima gente ha pasado por problemas con la justicia sean menores sí 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 tú sabes eso ok está bien o sea hay figuras que han sido más controversiales de ahí sí pero pero ella en específico le dio la razón a todo lo que decían de ella o sea en vez de ella demostrar con su trabajo y tener disciplina enfocarse su carrera explotar su personaje viral entiende lo que decidió fue comportarse como una loca como una mujer una vergüenza una vergüenza una mujer retarda entonces tú sabes cuando yo digo que da vergüenza en qué es lo que yo me baso yo entiendo que cualquier mujer puede pasar un proceso porque yo estoy aquí hoy no sé mañana lo que me vaya a tocar ojalá no me toque eso pero qué pasa hay que saber también cuando tú correr y cuando tú dejar las cosas atrás porque tú crees que después de todo lo que está pasando ella volver irse con tecachi ahí es que está la vergüenza porque si tú lo ha dejado ya tú te vas bien aquí a república dominicana enfrenta tus problemas aquí y se separan pero tú volver eso es una vergüenza que lo que pasa porque entonces todo el que la defendió que la vio como víctima creyendo siempre pero hay donde hoy hay donde hoy tú sabes que lo que sucede que los malos allí ni siquiera son esto este cachín son los mismos dominicanos porque ya el link alimentaba el morbo con cada una de sus acciones porque ya el link sabía que era lo que querían los dominicanos los dominicanos querían ver a una ya el link que salió de un barrio se logró a través de la credi estar con un hombre entre comillas que millonario poderoso entonces muchas muchos de muchas de sus fans se sintieron identificadas si ya el link puede porque yo no vamos a ser aún más entonces eso fue lo que pasó bueno yo creo que para ya el link volver a recuperar esa imagen que en un momento tuvo no no de que muchas querían emularla hasta tener la misma actitud de ti se igual y pertenecer a su team es que no entiendes yo creo que para volver a eso bueno le pasó para mí le pasó lo que le pasó a mozar en un momento tú sabes yo siento que le pasó lo mismo que le pasó a amelia alcántara esa mala percepción en un personaje que la gente alimento ya se cae el personaje viral de ella de que todo el mundo va a estar pendiente de que si ella soltó una canción de que se o sea ya automáticamente se cae ya el link puede esa tela hoy hoy decir que es esposa o sea es novia de un multimillonario y la gente ya no le va a prestar a usted se imagina un tema y le dije camina que las cosas no son cuando tú digas yo te voy a decir una camina que las cosas no son como tú digas vuelto un asaico con un cuchillo debe estar en la mano yo te voy a decir algo conejo mira en república dominicana no lo quiero como generalizar porque no todas las mujeres son así la mayoría de mujeres somos chovera incluyendo si tenemos ese problema gracias a dios yo he evolucionado cultural lo que yo dije pero es eso porque te digo una cosa en venezuela una mujer lo piensa uno y dos veces país en un tipo encima yo te viendo ahora ahora mismo yo te viendo una que ha de baratao un par de carro lo piensa sabe tiene que tener mucho argumento pero mira qué pasa mira qué pasa ya el link quizás tomó esta reacción por el estilo de vida que le tocó vivir ahora a mí no me tocó un estilo de vida similar al de ella gracias a dios pero también existen hombres que sacan a la mujer de quicio en este caso ya el link fue utilizada o sea la persona que analiza toda la situación de lo que está sucediendo con ya el link se da cuenta que 6ix9ine utilizó a ya el link desde en el punto de que la grabó y cuando dijo ahora es el momento de yo utilizar todas estos como prueba para yo quedar como el bueno la loca desquiciada desenfrenada es ya y lee tú sabes que él se atreve ahora para quedar como el héroe él se atreve de supuestamente llevarla a ella a terapia y quitarle a los cargos los cargos para quedar con su imagen y ella va a ser la sumisa nuevamente porque ahora ella tiene un problema de codependencia de apego hacia su victimario a la persona que le hace daño ella va a acceder a todo lo que diga yo creo que a los dos hay que poner una camisa donde se va y dejarlo interno pero ve acá oíte y en un momento en un momento yo me quedé pensando en días pasados ya conoce al moto todo este rebuco de que ya el link ha tenido una carrera más controversial que la que tuvo mega el fuerte aquí en el red de no sé si tú recuerdas sí que omega se vio envuelto en problemas más o menos similares violencia destrucción de propiedad privada a personas porque chocaba gente porque el combo de él entraba a trompa una gente porque un tiroteo de una vez una plaza comercial o sea una carrera vinculada a las controversias a los escándalos pero esta muchacha en vez de ser controversia siendo controversial ha bajado para mí lo más bajo porque tú estar en una ficha de la policía de miami y golpea y ficha y fácilmente te va a quitar la visa y fácilmente también te queda presa no pero sabes que es la parte de la vergüenza y la parte de la vergüenza porque yo te voy a hacer una cosa eso fue lo que él grabó y ya tiene que defenderse de una manera ahora para mí la vergüenza está cuando ella se va con él bueno ese es otro tema que tú en deba tú deberías hacer un debate de mujeres pero te digo una cosa lo curioso del caso es que ya y link quedó tan destruida y aniquilada ante todo el mundo que ningún tipo ningún tipo se le va a ocurrir escribirle a yailín qué tipo otro psicópata otro loco no eso eso lo piensa no eso eso yo yo no dudaría de que ella pueda conseguir otro otro bueno un otro buen sí pero si ella puede conseguir otro buen candidato pero ya va pero es que te casi nunca fue un buen candidato pero te estoy diciendo en el sentido de que tenga bonanza económica si puede llegar otro tú entiendes porque eso lo van a ver hay mucha gente que ve eso como que el culpable 100% es aquel y no los dos tienen su responsabilidad los dos tienen problemas pero esta muchacha se ve más envergüenza porque quedarte sin nada sin absolutamente nada de los materiales que tú presumías y tu moral si estaba por el suelo ahora está en el lodo entiendes sí entonces ya cuando tú llegas a ese nivel ahora hay que hacer un trabajo con ella de pamparear de tratar de pamparear a de nuevo a ver si la imagen de ella aprende de nuevo entiende eso quería preguntar que tú crees jota que ya y link debe de ser por lo menos para que no pierda todo su público yo te digo algo yo lo que creo que ya y link debería hacer es hacer un comunicado si ella tiene una cuenta alterna de instagram porque tengo entendido que six nine le bloqueó o le eliminó la de ella o que hago un like por su canal de youtube no sé ella no tiene control de nada de nada pero ella hizo un buen vivo en un comunicado en tito emite un comunicado y lo primero que tiene que hacer es pedirle y pedirle perdón y disculpa disculpa porque perdón no disculpa a todos sus fans sobre todo a todas las mujeres que se identifican con ella y decirle yo yo me voy a internar voy a ir a terapia lo voy a hacer por amor propio por respeto a mí y por mi hija y para que muchas mujeres porque la imagen y allí está destruida tú como mujer de ahora una pregunta tú te identificas con que no no puede no puede no puede no 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 pero qué sucede yo no soy la única persona maldición que cuando veo que te casi llegó a la vida de gailín con todo lo material yo dije bueno perdió anuel pero no se quedó no se quedó el problema es que no fuera no fuera pero que también te digo te casi no tenía un maldito sello en la frente donde decía que era un manipulador yo lo sabía porque yo estoy seguro que anuel en muchas oportunidades se lo recargó sí pero por eso les dice está pagando todo lo que hizo porque ella estando con anuel tenía que estar en conversaciones o en contacto con tecachi señores ustedes dicen que ya el link sabía que se lo advirtieron hay gente cabeza dura yo sé que muchísimas veces muchísimas ocasiones a ustedes le han advertido cosas ustedes se meten a la mala otra cosa que tiene que hacer y luego que ella pide esas disculpas si tiene la oportunidad de regresar a su país que no lo creo hay que ver a que ver que cambie el entorno que ya el link tiene el entorno que ya el link tiene personas suecas de mente donde se creen superiores a los demás tienen allá y link con el ego arriba y el problema o la raíz de los problemas del ser humano radica en el ego con el link hay muchas cosas que trabajar y yo no soy psicólogo para tocar entonces esos temas y luego alejarse un buen tiempo de las redes bueno ya 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 está alejada de por no la alejaron la alejaron recuerda suscribirse activa la campanita de su comentario ahí debajo está de acuerdo usted con este tema que trae más de veneno a colación ya y la más viral es la vergüenza de los dominicanos o usted piensa que ella es su propia vergüenza y saca eso del país lo deja a un lado porque en realidad si no nos podemos tachar y la salvación es individual individual mira esta como se está riendo de suscribirse activa la campanita comentar y debajo de donde nos sigue está en el canal de louis chau